Ricardo Baltodano del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos afirma que hay una irresponsabilidad del gobierno ya que se han resistido en las cárceles a aplicar las medidas orientadas por la Organización Mundial de la Salud. La irresponsabilidad y negligencia del Estado de Nicaragua, del gobierno más bien de Nicaragua y de todas sus instituciones estatales que se han resistido a aplicar en las cárceles las medidas orientadas por la Organización Mundial de la Salud. O sea, la Organización Mundial de la Salud fue clara al decir que en las prisiones había que evacuar la mayor cantidad de gente posible con medidas alternativas y esa ha sido la propuesta que oficialmente varias organizaciones, entre las que ya mencioné, hicimos públicamente. Pedimos y demandamos que salgan con medidas alternativas todos los presos políticos de manera inmediata porque el riesgo de su vida es alto y no hay condiciones en el Sistema Penitenciario Nacional para la protección de su vida. Más que eso, hemos detectado diversas anomalías dentro de las cárceles, hay quejas de prisioneros políticos de que han estado incentivando conflictos entre presos comunes y presos políticos. Esa es una vieja maña de las autoridades del sistema penitenciario. Ya los presos comunes nos lo contaban cuando estuvimos presos. Siempre viven promoviendo conflictos entre los mismos presos como una forma de mantener el control y evitar la unidad entre los presos. Entonces, en ese sentido, estos muchachos corren peligro su vida y demandamos, en el caso de ellos, libertad inmediata también. Val Todano agrega que hay presos políticos enfermos. Es importante porque si en cualquier momento uno de estos presos políticos muere, será responsabilidad total y exclusiva de la pareja presidencial y de los carceleros del Sistema Penitenciario Nacional. Y en algún momento tendrán que frustrar la justicia nacional y universal. Noticias 12, Darlene Tellez.